Gracias por estar acá, es un momento muy importante para nosotros. Gracias a Presid. Bueno, para comenzar la charla, como nos presentaron, vamos a hablar de la nueva estrategia para el manejo integrado de la chicharrita en maíz, junto con Lucas. Yo me voy a tomar unos minutos para comentarles un poquito de lo que ha pasado en estas últimas dos campañas, donde obviamente hemos tenido algunas cosas diferentes entre la campaña 22 y 23, donde principalmente tuvimos años climáticos totalmente diferentes, una 22-23 año niña versus un 23-24 niño, pero sí, tanto el área sembrada en ambas áreas, en ambas campañas fue récord, la superficie no cosechada fue récord también, 17 y 18%, y la producción realmente fue muy baja. Como ustedes podrán ver, en el año 22-23, el protagonista fue la niña. En este último año, quien vino a rompernos un poco el paradigma fue la chicharrita. Y si ustedes se ponen comparativamente, podrán ver la similitud entre el daño que nos puede causar este insecto, se asemeja tanto o igual a una de las secas más grandes que hemos sufrido en la última campaña. Por lo tanto, realmente, esta última dos campañas del maíz estuvo en jaque. Básicamente, las mermas de producción en algunas zonas han sido del 100%, en otras zonas ha afectado un poco menos, pero en todas las zonas ha llegado esta problemática, donde ocasionó pérdidas millonarias para el campo, y a su vez, un impacto directo e indirectamente sobre la cadena de valor. Y no quiero dejar de mencionar la angustia y la preocupación de los productores, ¿no? Muchos de ustedes aquí hoy son productores, asesores, ingenieros agrónomos, de la cadena de la industria, distribuidores. Y realmente, yo acá me quiero tomar dos minutos, perdón, el video, lo filmé yo, en la última campaña. El que está ahí en el video es mi padre. Mi papá hoy tiene 70 años, nació y criado en el campo hasta los 12 años. Vengo de una familia de productores agropecuarios. El campo se ubica en la zona norte de Santa Fe, cerca de San Justo, zona muy golpeada por esta problemática. Y, bueno, estamos recorriendo los lotes allá por el mes de diciembre, un lote de maíz, como ustedes verán ahí. Y, bueno, mi padre muy preocupado por esto. Y yo vuelvo a la camioneta y no la encuentro. Y miro por el espejo y estaba con su botellita de agua. Pero esa botellita de agua, que tiene agua bendita. Él es una persona muy religiosa y tiene, realmente, muy creyente. Y yo lo que veo ahí, realmente, la angustia que él tenía en todo esto. Y creo que muchos de ustedes, hoy, personificando un poco la angustia que han sufrido, recordarán que habrán pensado en esos momentos en donde se encontraron en el frente de un lote sin saber qué hacer. Entonces, esto a mí me trae a pensar ahora, digamos, qué bueno hubiese sido, o sería, tener un producto, una fórmula, o por qué no, un agua bendita que nos ayude hoy a manejar la problemática de la chicharrita del maíz. Y es por eso que hoy la venimos a presentar a Ver Davies. La pieza clave para el manejo integrado de la chicharrita. Una molécula única en el mercado, con más de 20 años de desarrollo, con estándar de calidad de los más altos, como nos caracteriza en Singenta, y un control contundente del vector, no solamente en el país comprobado, sino también en países vecinos como Paraguay y Brasil, que ya vienen lidiando con la problemática por más de 3 años. Y aquí quería dejar una frase, pero más allá de la frase, que no existe una fórmula mágica sin que nadie la ejecuta de manera correcta, sino que por ahí, usando el lema de apreciar de todos conectados, creo que hoy todos más que nunca tenemos que ser responsables del manejo. Y entender que acá no hay una fórmula, sino que hay una forma. Y todos tenemos que ser responsables de cómo llevarla adelante. Así que hoy, junto a Lucas, los invito a conocer mucho más de los beneficios de Ver Davies para que esta próxima campaña puedan tener la producción y los cultivos sanos, como todos nosotros deseamos para el campo argentino. Muchas gracias. Gracias. En Singenta, siempre estuvimos a la vanguardia de la innovación cuando más lo necesitaste para que tu cosecha alcance su máximo potencial, para que siempre estuñe con la confianza de que va a rendir. Y también vamos a estar ahora para protegerte del nuevo intruso que apareció para afectar tu maíz, la chicharrita del maíz. Así que, acá estamos. Para vos. Porque sabemos que querés lograr el máximo potencial de rinde. Para eso llegó un producto innovador para proteger tus cultivos de la chicharrita del maíz. Estuvimos, estamos y estaremos. Vamos, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vernaviz, la pieza clave para un control integrado de la chicharrita. Adelante, amigo. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Escuchan bien? Bueno, qué presentación. Bueno, yo soy Lucas Rato, trabajo en Singenta, claro está, hace ya unos cuantos años. Estoy como responsable técnico del área de desarrollo, específicamente lo que es la línea de insecticidas. Y, bueno, en esta oportunidad tengo para contarles un poco de qué se trata Verdavis, ¿no? Como dijo Omar, es un producto que ya se viene utilizando en otros países en donde ya Dalbulus viene haciendo de las suyas. Así que, por un lado, es una novedad para nosotros, pero, por otro lado, nos da la certeza y la tranquilidad de contar con una herramienta que ya está desarrollada y probada en varios puntos de Brasil y de Paraguay. Así que, sin más, voy a comenzar a mencionar algunos aspectos que tienen que ver con cómo está formado Plena Solín y cómo funciona y cuáles son las recomendaciones para utilizar el mismo. Plena Solín está compuesto, perdón, Verdavis está compuesto por dos principios activos. Uno es Plena Solín, que es el que todos conocen porque es el componente de Virantra. Imagino que muchos de ustedes ya lo han usado. Es un producto que es el último lanzamiento, el anteúltimo, ahora este es el último. Nos ha dado muy buenos resultados. Y en este caso está combinado o sinergizado sería la palabra adecuada con un piretroide como es Landa Cielotrina, lo que ustedes conocen como Caraticeon, para formar lo que se llama Verdavis. Son dos modos de acción diferentes. Vienen dentro de una Redimix. Como dijo Omar, las ventajas que ustedes conocen sobre una Redimix de una empresa como Singenta en lo que respecta a calidad y seguridad de su uso. Y algunas de estas características de Verdavis tienen que ver con, en este caso, lo que voy a hacer o remarcar, son varios de los aspectos que reúne la molécula Plina Solino o Isocicloceram. Y Plina Solín se adhiere fuertemente a la capa acerosa, a la superficie de la hoja. Esa es una de sus principales características y lo que le da excelente estabilidad. Baja volatilidad y tolerancia a las lluvias y de esa mano viene el tema de la persistencia. Gran parte de la persistencia del producto ha estado por estas características y lo han podido ver sobre todo en lo que es el cultivo de soja. La forma de funcionar con respecto a un insecto o una plaga tiene que ver con lo que es el contacto o la ingestión del producto. Es un nuevo modo de acción como les comenté. Y finalmente un aspecto importante que hemos visto tanto en Chinche como en Dalbus ahora último es que tiene una característica que la vamos a ver más adelante en la presentación que es que modifica o altera los hábitos de alimentación de los insectos. Es un punto muy importante a la hora de empezar a diferenciar lo que es controlar una plaga de lo que es controlar un vector. Punto que hemos aprendido y estamos aprendiendo todavía en lo que tiene que ver con dálvulos en maíz. Bien, las características de la formulación un poco lo que les comentaba la ventaja de una redimix que el producto ya venga listo para usar una combinación entre lo que es solución concentrada y concentrado soluble con una distribución homogénea de partículas en el caldo del producto eso nos confiere tranquilidad y seguridad y hace lo que es la eficacia del mismo. Bien, Verdadvis está desde nuestro punto de vista apoyado en tres puntos fundamentales o tres pilares que le llamamos nosotros. El primero de ellos tiene que ver con el volteo mucho de eso es lo que miramos a la hora de hablar de un insecticida apuntamos a que el producto controle rápidamente y lo haga durante un periodo de tiempo prolongado el segundo aspecto tiene que ver con el que les mencioné sobre cómo plinasolín altera o modifica los hábitos de alimentación de los insectos y finalmente el último punto tiene que ver con la persistencia los dos puntos de los extremos volteo y persistencia es lo que creo todos buscan a la hora de seleccionar un insecticida para controlar una plaga o un insecto target entrando a desarmar y a desandar cada uno de esos pilares ya dentro de lo que es volteo voy a mostrar algo de información primero para ejemplificar lo que es el knockdown o la velocidad que tiene el producto de controlar y finalmente como nosotros le llamamos quiebre en el ciclo del insecto que tiene que ver cómo afectamos los diferentes estadios del insecto básicamente hablamos de control de ninfas y de adultos para el caso de Dálvulus para entrar en los ejemplos lo que vamos a ver en pantalla son ensayos en el lado izquierdo ven en el lado izquierdo digo bien ven por un lado un ensayo en condiciones artificiales o en condiciones controladas lo que se hizo fue separar un grupo de adultos y del lado derecho ven lo mismo pero en un grupo de ninfas y lo que se hizo fue se midió la eficacia de control o el porcentaje de control en uno dos tres cinco momentos diferentes de los 15 minutos a las 6 horas para verdad dicen franjas azules y para un competidor en franja gris para el caso de adultos van a ver que a las 3 horas logramos casi el 90% de control y el 100% a las 6 horas rápidamente logramos un muy buen estándar de control en lo que respecta a volteo mientras que el producto competidor que por obvias razones no lo pudo mencionar si bien logró escalar en el tiempo en lo que es eficacia nunca logró los estándares de verdad cuando vamos a ninfas recuerden esto son condiciones controladas por eso podemos estar tan seguros de que realmente el porcentaje de control logrado es ese de vuelta la misma medición con las mismas metodologías y podemos ver que para ninfas ya a la hora de haberse aplicado el producto el producto como les dije fue de forma tópica se aplicó directamente sobre los insectos y en el caso de ninfas a la hora de haber aplicado el producto ya casi el 90% de la población en cuestión estaba controlado logrando el 100% a las 6 horas de medición cuando el competidor si bien de vuelta fue mejorando su eficacia nunca logró la performance o el desempeño de Verdavis ni en porcentaje de control ni en tiempo estos mismos datos se pueden ver de una manera diferente o este mismo aspecto se puede ver de una manera diferente que tiene que ver con habrán visto que en los lotes de maíz de la campaña pasada además de la sintomatología que se veía con respecto al complejo de achaparramiento otro de los puntos que se veía era fumagina la presencia de fumagina producto de las recepciones de dalvulus sobre las hojas otra manera de poder ver el efecto de un insecticida o de un programa de aplicaciones es midiendo justamente la presencia de esas excreciones azucaradas que generan los insectos lo que ven del lado izquierdo es el testigo del lado derecho dos aplicaciones de un competidor es el mismo competidor del slide anterior vemos que se ve un claro control o una mejora en esas inyecciones pero cuando lo comparamos con las aplicaciones de Verdavis claramente se ven esas diferencias se ve la mejora no solamente con respecto al testigo sino con respecto al competidor ahora muchos de ustedes seguro deben estar pensando acá bueno Lucas pero en el círculo de Verdavis aún ahí hay hay eyecciones eso significa que hay dalvulus ahí y nada me reservé este slide justamente para tocar ese punto ninguno de los programas de control que apliquemos sobre programas de control que apliquemos sobre nuestros cultivos van a lograr el 100% del control de dalvulus siempre va a haber presencia en el dalvulus de dalvulus en los lotes así apliquen Verdavis y así apliquen cualquier producto de la competencia y creo que acá es un punto fundamental para remarcar y para entender que lo que nosotros buscamos al controlar un vector o al intentar controlar un vector no es lograr alta eficacia como si buscamos en una plaga sino es proteger al cultivo en los periodos más sensibles para evitar que las enfermedades que transmite dalvulus generen el mayor impacto en el cultivo o en el rendimiento del cultivo así que es un punto sumamente importante y para aquellas personas que vayan a hacer maíz este año y hagan aplicaciones de insecticidas tengan en cuenta esto porque van a ver dalvulus después de hacer una dos tres cuatro a las aplicaciones que necesitan para mantener la raya a dalvulus esperemos que eso no suceda de esa forma pero si así sucede sepan que eso va a ser así lo vamos a desarrollar al final de la presentación porque ahí entra a jugar otro pilar y por eso hablamos de manejo integrado ¿no? ¿verdad? es una herramienta más es un porotito más que sumamos es una una llave más que tenemos dentro de nuestra caja de herramientas para manejar esta problemática que como todos saben para nada es sencillo de hacerlo bien les hablé también sobre el cliebre del ciclo de la plaga y básicamente es excelentes controles como ven en pantalla no solamente de adultos sino también de ninfas en este caso está evaluado en conjunto también en condiciones controladas 3 y 5 días fueron los puntos de medición para el caso de Verdavis nuevamente muy rápidamente logramos el control tanto de ninfas como de adultos ya a los 3 días logramos el 100% de la población en cuestión y para el caso del producto competidor que de vuelta es el mismo que estuvieron viendo en los slides anteriores si bien mejoró la performance de vuelta nunca logramos el desempeño de Verdavis pasando al punto de cese de la alimentación parece linda la frase pero me gusta más alteración en los hábitos de la alimentación y para poder demostrar esto la gente de Brasil recorrió una metodología bastante particular y curiosa lo que hicieron fue tomar a una población conocida de gálvulos y fijaron sobre el cuerpo de cada uno de esos individuos unos electrodos y midieron la actividad de estos individuos durante un periodo de tiempo parece loco pero realmente esto está está hecho lo hizo en una universidad muy conocida de Brasil el trabajo está disponible para el que lo quiera mirar para el que quiera curiosear porque realmente es muy interesante y lo que hicieron o lo que intentaron hacer es básicamente medir cómo una aplicación de insecticida modificaba los hábitos de alimentación los parámetros que midieron fue cuánto tardaba el insecto en realizar un primer picado después de aplicado al insecticida cuántas veces picada el insecto durante un periodo de tiempo y cuánto duraba ese picado esa transferencia de esa salivación como se dice cuánto duraba ese picado en el tiempo todos estos parámetros fueron mejorados después de la aplicación de Verdavis en resumen se aplicó Verdavis y respecto de un competidor o de un testigo Talbulos tardó más en más tiempo en comenzar a picar el maíz cuando comenzó a picar lo hizo en un periodo de tiempo determinado menos veces respecto de un testigo o respecto de un producto competidor y además de eso lo hizo por un periodo más corto de tiempo eso se ata con la diferencia de controlar una plaga y controlar un vector recordemos que acá lo que nosotros apuntamos es no controlar Talbulos sino evitar por la manera que sea de que Talbulos transmita alguna de las enfermedades que conforman el complejo de achaparramiento y que es lo que en definitiva no genera la pérdida de rendimiento en el cultivo bien todos estos parámetros que yo les contaba el tiempo de picado el número de picado y la duración de ese picado fueron alterados favorablemente para Verdavis el siguiente punto o pilar para resumir un poco e ir cerrando los atributos de Verdavis tiene que ver con la persistencia mucho de esa persistencia o todo de esa persistencia tiene que ver con uno de esos activos que es el isocicloserano o plinazorin y tiene que ver con como les comentaba la adherencia en cera la baja volatilidad como el producto tiene tolerancia a las lluvias todo lo que conocen de los atributos de Virantra o Ticarium es importante que sepan que el 98 o el 98% pero bueno suena ya era muy fino el grueso del producto queda adherido y depositado en la superficie de la hoja hay un 2% de ese producto que tiene tras la miraridad que llega al embés de la hoja ese porcentaje chico pero que llega es lo que nos da el control de trips y aranivela en el caso del cultivo de soja en el caso del cultivo de maíz nos permite llegar al embés de la hoja para poder tener control de las ninfas tenemos una ventaja más grande ahí que ustedes saben que Dalbrus ovipone en hojas nuevas y las hojas nuevas en el cultivo de maíz están de forma erectas están de forma erectófilas con lo cual ahí hay otra parte que se desprende y que se cae de maduro tiene que ver con la calidad de la aplicación es fundamental que cuando vayamos a hacer un control de insecticidas para Dalbrus tengamos una muy buena calidad de la aplicación bien pero hoy Omar estuvo comentando que hablamos de manejo integrado de hecho la presentación habla de manejo integrado y de vuelta esto creo que lo han escuchado y remarcado muchos de los especialistas que hablan de de Dalbrus y cómo manejarlo y también lo hemos relevado en otros en otros países nuestra recomendación no se no se distancia de eso nosotros hablamos nuevamente de tres pilares para lo que es el manejo de Dalbrus el primer pilar tiene que ver con la tolerancia genética y acá vuelvo a atar lo que estuvimos hablando siempre hay un porcentaje de la población que va a ser chiquito pero va a ser muy probable o probable que contenga las enfermedades que nosotros queremos evitar así un 10% de la población que nosotros sobreviva a lo que controlemos esté infectada y transmita las virosis que queremos evitar que transmita eso ya nos va a generar un impacto muy alto en rendimiento porque la capacidad de picado que tiene y de emigrar hacia otros lugares es muy alta como ya seguramente todos han escuchado en cuantas charlas estuvo durante todo este año sobre las características de Dalbrus así que de vuelta la diferencia entre lo que es el control de una plaga y lo que es el control de un vector por eso es tan importante la genética el segundo punto es el manejo cultural acá creo que el año nos ha ayudado mucho pero bueno tiene que ver con evitar puentes verdes y siembras escalonadas el segundo punto de siembras escalonadas seguro muchos estarán mirando entre entre cejos porque finalmente en maíz sembramos en muchos lugares cuando cuando el clima lo permite cuando las lluvias lo permiten así que en la medida que se pueda eso tenerlo en cuenta por experiencia pasada sabemos las consecuencias de una siembra escalonada pero también sabemos que en maíz sobre todo uno siembra cuando tiene las condiciones control con taste de maíz guacho en este caso de vuelta las heladas nos han dado una mano muy grande el manejo nutricional y sanitario del cultivo hemos visto que cultivos mejor nutridos y mejor desde el punto de vista sanitario toleran mejor a estas enfermedades que transmite Dálvulus finalmente y no por eso menos importante lo que es el monitoreo del vector tener en cuenta que tan fuerte está presente en la zona cómo viene evolucionando todo lo que seguramente han escuchado a lo largo de las charlas de hoy y ayer en lo que respecta a este insecto el último pilar y no por eso menos importante y es donde entra a jugar un poco Singenta con su porfolio lo que es el manejo químico del producto o de los productos o de las alternativas químicas que hay disponibles uno de ellos tiene que ver con el tratamiento de semilla Singenta junto con Verdavis lanzó una alternativa en tratamiento de semillas que se llama Fortensa está disponible comercialmente ya para que los semilleros puedan seleccionarla e incluirla dentro de su porfolio el segundo tips habla ahí de aplicación foliar de correcta aplicación foliar de insecticida y ahí de vuelta entra el momento y la recomendación de uso de cada una de las alternativas el posicionamiento del producto de vuelta en qué momento del estadio o del ciclo del cultivo hay que colocar a nuestros insecticidas recordemos que hay un periodo de susceptibilidad en el cultivo más sensible valga la redundancia a estas enfermedades rotación de modo de acción y utilización de productos con más de un modo de acción son herramientas importantes para evitar a futuro algún tipo de resistencia como creo que ya hay algún paper o documentación en algún país que está empezando a tener algún inconveniente momentos y calidad de aplicación adecuado ya lo ha mencionado pero en definitiva son todos aspectos que todos tenemos o todos debemos tener en cuenta a la hora de tener ese pilar de manejo químico ahora ninguno de esos tres pilares funciona bien independientemente estos tres pilares tienen que estar continuamente tenidos en mente a la hora de manejar dálvulus y reitero cada uno de ellos así logre tener una genética tolerante va a requerir de estar atentos de hacer controles de dálvulus si es necesario de hacerlo en el momento adecuado de tener un control y manejo de lo que es maiguacho de la medida que se pueda tenerlas evitar las siembras escalenadas y bueno en definitiva estas variables tienen interacción entre sí y hay que manejarlas de esa forma ya un poco para entrar en lo que es el posicionamiento o recomendaciones de uso del producto nosotros VerDAVIS lo vamos a estar recomendando teniendo en cuenta el primer pilar sobre genética tolerante o con buen comportamiento y el posicionamiento del producto tiene que ver con iniciar las aplicaciones a partir de B2 o sea en los estadios de mayor susceptibilidad a dálvulus mejor dicho al complejo de achaparramiento es a partir de B2 la primera aplicación con los primeros individuos en el lote detectamos dálvulus en el lote y aplicamos por el momento no hay umbrales esto lo hemos discutido mucho con gente de Brasil y Paraguay la mejor recomendación que nos dieron ellos fue esa ven dálvulus en el lote y apliquen no esperen a contar dálvulus en las plantas si esperan eso es probable que tengan un problema grande creo que de hecho eso nos pasó mucho en la campaña pasada y no es una aplicación de Verdavis son dos aplicaciones de Verdavis y por el momento dos aplicaciones sucesivas del producto distanciadas entre sí entre 5 y 7 días esto se da así porque como ustedes saben en una semana el cultivo de maíz puede llegar a desplegar hasta dos hojas nuevas con lo cual es importantísimo tener esos diferentes estratos protegidos digo por el momento dos aplicaciones porque estamos trabajando para poder tener una tercera aplicación en la recomendación tanto en Brasil como en Paraguay están con tres aplicaciones por el momento con dos es lo que estamos recomendando pero sepan que estamos trabajando en esa en esa tercera ahora bien ¿qué pasa si Dálvulus empieza a andar ahí? ¿qué pasa si empieza a hacer ruidito ahí? bien ahí la idea es utilizar cualquiera de los productos que están registrados de la competencia que son modos de acción diferentes como para mantener a raya Dálvulus y poder iniciar el programa de control con Verdavis a partir de B2 si eso sucede después de haber realizado las dos aplicaciones de B2 o sea las dos aplicaciones sucesivas de B2 y seguimos con presión de Dálvulus nuestra recomendación es de vuelta elegir modos de acción distintos y continuar con los programas de aplicación con modos de acción distintos con productos que estén registrados para el control de Chicharrita son un montón de aplicaciones no se va a dar eso en todo el país pero como les decía la genética tolerante para este aspecto es clave habrá situaciones en donde con dos aplicaciones estemos bien habrá situaciones que no necesitemos aplicaciones habrá otras situaciones donde necesitemos cuatro aplicaciones de insecticida y creo que ahí lo más importante que desde mi punto de vista me gustaría que se lleven es que hay que estar más encima de los lotes más de lo que estábamos hay que caminarlos más muchísimo más de lo que lo hacíamos y hay que ser muy atentos hay que estar muy atentos y muy oportunos en iniciar los controles en caso de que tengamos Dálvulus en nuestros lotes a partir de estos estadios tempranos todo lo que sucede acá es clave es fundamental ahora si hacemos todo bien acá Dálvulus sigue y abandonamos el cultivo eso se revierte todo eso es un poco lo que tenía para contarles respecto del producto Omar creo que no me olvido de nada esperemos que venga una campaña más benévola pero a mí siempre me gusta ver el lado medio vacío del vaso medio lleno yo creo que ya tenemos un montón de herramientas no solamente de química sino de conocimiento ya estamos más atentos yo creo que no nos va a sorprender tanto la campaña como la que pasó no sé si Dálvulus va a estar o no creo que no lo sabe nadie o hay muchas pocas personas que se animan a dar ese pasito pero si así se presentase yo creo que ya hemos desandado mucho este camino falta todavía para aprender mucho en Argentina pero ya hemos aprendido un montón pedido de experiencia propia aprendido de la experiencia de países vecinos y ya tenemos varias herramientas como para hacer frente a este insecto que tantos dolores de cabeza nos está generando no solamente esta campaña sino creo que en este momento así que de parte mía eso tenía para contarles muchas gracias por la atención y bueno seis preguntas a disposición bien Lucas gracias muy buena muy claro sí hay un montón de preguntas gracias por las preguntas vamos a tratar de contestar todas las que más se puedan de acuerdo al tiempo hay una primer pregunta que dice que nombraste isoxicloseram solo qué beneficio nos aporta Verdavis con la mezcla de la landa celotrina bien buena pregunta ¿no? hola no lo mencioné pero está buena la pregunta Verdavis por un lado como dije altera y modifica los hábitos de alimentación de dálvulus karate lo que aporta o la landa celotrina en este caso lo que aporta es efecto rápido de control y además de eso tiene un efecto de sinergia con plinasolín porque lo que hace también es generar cierta irritabilidad en el insecto que hace que se ponga más móvil dentro de la hoja y aumente esa probabilidad de entrar en contacto con la molécula de plinasolín esto está patentado dentro de Singenta la sinergia que hay entre landa celotrina y plinasolín está documentado y está patentado y por eso es la combinación de estos dos activos así que el que esté pensando en usar Virantra solamente para el control de dálvulus sepa que deja mucho en el camino estamos hablando de más de un 20% en lo que es eficacia de control bien gracias Lucas hay otra pregunta más que están recomendando dos aplicaciones la pregunta es si esas aplicaciones pueden ser divididas con algún otro producto en medio o si o si tienen que ser aplicaciones simultáneas nosotros tenemos tenemos visto hasta el cansancio que todo lo que vos pongas entre medio de las aplicaciones de Verdadvis derrumba lo construido hemos probado dos aplicaciones seguidas intercalando en el medio con una mezcla de piretroides y nonicotinoides hemos probado esa mezcla de nonicotinoides y piretroides colocarlas en B2 y arrancar con las dos o tres de Verdadvis después y todo se derrumba es clave las dos o tres aplicaciones de Verdadvis digo dos o tres porque de vuelta estamos trabajando en la tercera que sean consecutivas en ese periodo de tiempo son cinco o siete días y tiene que ver con la tasa de expansión de hojas del cultivo léase si hacemos la primera aplicación el día uno y vemos que al día siete hay un pronóstico de lluvia apliquemos el día cinco porque si vamos al día diez ya es un tema sabemos que es complejo esto para el productor sabemos que que es difícil y que amerita toda una logística detrás pero son variables que hay que empezar a tener en cuenta que hay que empezar a planificar a la hora de sembrar maíz esta campaña la logística de aplicaciones es un punto sumamente delicado y la provisión del producto por otro lado también yo me reía porque cuando arrancamos con el desarrollo de Pileasolín de Verdavis empecé a pensar que la planificación en la compra de estos productos ya directamente tenía que venir con el preemergente o sea el maíz preemergente y la insecticidad creo que eso es clave y lo mismo la logística de vuelta de las aplicaciones me fui un poco largo en la respuesta no, no, está perfecto te invito a sentarte porque hay muchas preguntas y nos quedan 20 minutos así que me dijeron que nos tenemos que sentar así que es una orden bueno hay una pregunta si va a estar disponible ya para esta campaña esa si querés la respondo yo bueno sí, tenemos la buena noticia de que sí el producto ya está disponible para la venta así que tenemos disponibilidad ya seguramente los equipos comerciales ya puedan acercarle la disponibilidad de productos así que esto ya va a estar comercial a partir de agosto obviamente sabemos que en algunas zonas ya ha empezado a llover principalmente en algunas regiones de Río, Santa Fe donde primero se siembra o zonas donde hay producción de tambo así que bueno nuestra idea es también ayudar y priorizar a las zonas que primero van a arrancar con el cultivo así que bueno esperamos una muy buena demanda y bueno siendo un primer año tenemos un muy buen volumen para abastecerlos hay una para vos tira hablaste de los tres pilares y acá la pregunta va si el nivel de importancia de los tres pilares tiene la misma relevancia o como los los pondrías dentro de un ranking creo que algo hablaste pero si querés reforzarlo para mí van los tres de la mano es fundamental que sea un manejo integrado y los manejos integrados es difícil priorizar uno estaba numerado como uno dos y tres pero creo que si sacás alguno de ellos tienen un impacto sobre los otros dos así que a mí no me gusta perder Omar así que yo dejaría los tres y incluso no son excluyentes así que no es que retirar uno tiene un beneficio sobre el otro así que no tendría en cuenta los tres perfecto si yo lo comparo como las patas de una mesa o sea de una mesa de tres patas le sacamos una y se cae me parece bueno después hay una pregunta que creo que la respondiste pero bueno apareció ahora después de la presentación con qué tipo de productos o modos de acción es aconsejable rotar la estrategia de Verdavis si mirando la experiencia de países vecinos los productos que más están utilizando son las mezclas de epiretroides y neonicotinoides cualquiera de los productos que ya están registrados hoy en día creo que pueden ser una muy buena herramienta para complementar la alternativa de Verdavis tanto antes como después nosotros estamos convencidos y muy tranquilos con nuestro producto y sabemos que ahí es donde marca la diferencia así que nuestra recomendación es parar de vuelta y lo voy a remarcar a fuego parar las primeras dos aplicaciones consecutivas a partir de B2 y antes o después cualquiera de los productos que están recomendados y registrados puede ser una buena alternativa para complementar este programa de control y ya hay que empezar a hablar de programas de control en Argentina para el cultivo de maíz que hasta el momento no se venía haciendo gracias hay otra que para vos que pasa con Plina Solín en el rastrojo queda anclado y si mantiene alguna acción o visida para Dalunus vamos por la parte del rastrojo pedí la información esa a Global me hubiese encantado poder decirle en este momento que sí que eso está el trabajo está bajo estudio sobre todo tanto Brasil como Paraguay están más interesados que nosotros ellos tienen un problema muy grande de chinches y el hecho de que Plina Solín permanezca en rastrojo sería una ventaja diferencial porque el daño principal en el cultivo de maíz lo tienen en la emergencia por el momento no puedo responder eso y con respecto al control obesida lo que nosotros tenemos mapeado de Plina Solín es que el control es en los primeros estadios larvales o ninfales de Dalunus no controlamos el huevo de Dalunus Dalunus está encastrado dentro de la hoja pero sí apenas las ninfas de Dalunus emergen son rápidamente controladas por el producto y un poco lo que intenté mostrar con esto de cese no me acuerdo ahora como es que lo mostré pero con el cese del ciclo de vida de la plaga perdón del insecto que mostraba tanto en los gráficos tanto el control de ninfas como adultos en un alto porcentaje de control y muy rápido en el tiempo perfecto nos quedan 10 minutos ¿cuál es la mayor diferencial de este producto por las mezclas de piretroides y neocotinoides? bueno lo estuvimos viendo un poco en pantalla no solamente en porcentaje de control sino en persistencia lo que mostraba hoy de alteración de los hábitos de crecimiento estaba versus una mezcla de piretroides y neocotinoides son varias las ventajas que vemos de hecho cuando les contaba que que pasaba cuando cortábamos las aplicaciones sucesivas de Vardavis con una aplicación esa aplicación que poníamos era una mezcla de piretroides y perdón de si piretroides y no neocotinoides eso se derrumbaba y habla a las claras de la diferencia entre lo que es una mezcla de piretroides y no neocotinoides de lo que es nuestra alternativa Vardavis perfecto hay dos preguntas que se asemejan que las voy a hacer en conjunto que básicamente la pregunta es en siembras tempranas en la zona que mencionábamos recién siendo que son siembras de fines de agosto principio de septiembre donde tenemos menos temperatura y menos tasa de desarrollo del maíz si la primera aplicación la hacemos en B2 la regla de los 5 o 7 días si conviene por ahí esperar un poco a ver la fenología o ir a los 5 o 7 días como estamos recomendando es buena pregunta esperemos que en las siembras tempranas que imagino están hablando de la zona de Entre Ríos que siembra en agosto si tenemos presión de dálvulos ahí en agosto o primero el día de septiembre estaríamos todos agarrándonos la cabeza pero si eso sucede esperemos que no si alguno se quiere tomar el trabajo de ponerse a contar las hojas que se despliegan por semana lo puede hacer lo más importante acá me parece que las hojas que vayan expandiéndose que estén protegidas y si no lo están que lo estén por el menor tiempo posible esa es un poco la recomendación y el periodo de 5 y 7 días tiene que ver con una generalidad en esa situación no nos podemos más inclinar a los 7 días y de vuelta siempre mirando el pronóstico si de los 7 nos pasamos a los 15 porque llueve y no tenemos condiciones estamos en un problema bien y atado a eso por ahí atado a pronósticos por pronósticos climáticos si no llego a aplicar a tiempo qué riesgos corro obviamente una cuestión por ahí puede ser climático puede ser que no está la pulverizadora así que bueno creo que ahí es un poco la previsión yo acoto un poquito yo creo que es un producto para que lo tenga el productor y no el distribuidor punto número uno yo creo que usted lo tiene que tener en el campo no el distribuidor en el depósito ya que siendo un producto que usted va a estar sembrando el maíz si vamos más que nada a la problemática de las siembras tardías van a estar sembrando maíz en las fechas de noviembre diciembre o inclusive enero más al norte el maíz en 5 días está afuera y en 5 días más ya tienen B2 entonces yo creo que el que vaya a sembrar maíz como les dije los invito a que lo prueben y que lo tengan ya en el galpón al producto y no esperar a llegar al distribuidor a ver si el distribuidor tiene el producto básicamente si coincido a eso me refería un poco con decir que es maíz permergente insecticida todo junto en una compra se me bloqueó a ver si acá las chicas nos pueden dar una mano con el celular no ahí está ahí está acá hay otra no perdón había una de con respecto a engeo está registrado lo podemos usar engeo no está registrado no lo tenemos registrado por el momento no tenemos pensado hacerlo creemos que Verdavis es la mejor herramienta en el futuro no digo que no pero por el momento pensamos que tenemos mucho camino para desandar con Verdavis bien son preguntas repetidas así que no habría más preguntas así que te cuento algo yo si querés si hay algún curioso que está mirando cómo es la recomendación de Brasil y de Paraguay yo mostré que las dosis son de 200 centímetros cúbicos acá en Argentina en Brasil y en Paraguay están con 250 discutimos un poco acá si ir con 200 si ir con 250 nosotros con 200 centímetros cúbicos para lo que es el control de dálvulo lo vieron estamos muy bien los 250 ellos más los apuntan al control de chinches como mencioné tienen serios problemas de chinche una presión de chinche que nosotros acá afortunadamente no conocemos y bueno básicamente está bueno que sepan que esa diferencia tiene que ver con con la presión de chinches o la presión de plaga que tienen y con el espectro de las mismas ahí entraron dos más hay el bonus track si están cómo están las trampas hoy y si hay conteos y la otra que me la reforzaron se ve que me quedó era si estamos probando algo con biológico qué recomendación tenemos con respecto a la mezcla en la combinación en cuanto al uso de biológicos en el manejo integrado nosotros acá vamos por la última en lo que es Argentina aún este año vamos a ver si o al menos estamos mapeando si podemos incorporar alguna aplicación de biológicos no junto con Verdavi sino a posteriori o previo a ese posicionamiento en Brasil sí se está haciendo en Brasil están haciendo aplicaciones de Verdavi junto con algún biocontrolador y la otra pregunta era con respecto a las trampas justo hoy a la mañana me llegó está un poco variable la zona del norte del país está bastante complicada falta todavía un tiempito más de todas maneras un poco hablando con bueno con Tino de Rossi con Augusto Casmus y con mucha de la gente que está llevando adelante estas trampas un poco la recomendación que dieron o que escuché de ellos es que no va a servir para tomar una decisión en mi lote sino es más un mapeo de cómo la población de Dálvulus va evolucionando o cambiando a través del tiempo a esto me refiero que es un mapeo que va a durar una serie de años y va a aportar mucho conocimiento a cómo es la dinámica de Dálvulus en maíz acá en Argentina qué pasa en invierno qué zonas más probable que tengan en este inconveniente apunta más a poner un poco de claridad sobre el insecto que al manejo cotidiano o de un lote puntual perfecto y adiciono a esto que la red de trampa es pública de público conocimiento hay mucha información así que en ese sentido quien no la haya recibido y la quiera recibir se puede acercar al stand nuestro nosotros podemos darle los links o hacer lo que le lleguen o con otro equipo de servicio técnico así que en ese sentido es información pública para que todos puedan tenerlas y obviamente todos puedan usarlas para hacer un uso racional de lo mismo así que bueno estamos en tiempo gracias por todo nuevamente gracias por estar acá y los dejamos muchas gracias